Elodia Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Me alegra que estés otra vez aquí. Yo estoy feliz de estar aquí. Bueno, a Elodia conocemos ahora porque eres presidenta del foro Almería Centro. Sí. Pero hay mucha más historia detrás de tu persona. Bueno, para llegar al foro, claro, lógicamente. Hace ya muchos años que nací y he hecho muchas cosas. Bueno, no digamos cuando naciste, porque tampoco. No, no vamos ahora a sacar los DNIs aquí. No creo que sea importante. No, no es importante. Pero sí un poco saber qué ha sido de tu vida. ¿Tú eres de Almería de toda la vida? No, yo no soy de Almería. Para mí Almería ya es mi tierra, lógicamente. Perdón, pero yo nací en la Alpujarra, Granadina. ¿En dónde? Nací en Laroles. ¿Laroles? Sí, sí. Un pueblo precioso. Qué bonito. Precioso, sí. Qué bonito. Y me vine a Almería en un momento de mi vida, que tampoco hay por qué decir cuándo. No vine aquí. Y me vine precisamente para estudiar. Estuve interna en un colegio de monjas, en María Inmaculada, en la calle Infanta. Sí, sí. Ahí estuve interna. Y ahí pues hice, estudié, preparé oposiciones y las aprobé. Me coloqué, trabajé, me casé, he tenido hijos. Madreña, qué barbaridad, qué barbaridad. Qué rápido vas. Qué rápido vas. Has sido funcionaria. Sí. Me dijiste que empezaste con la abogacía. Sí, funcionaria. El primer destino fue en el Ministerio de Hacienda, en la Delegación de Hacienda. Sí. En el paseo, la abogacía del Estado fue mi primer destino. Después de la abogacía del Estado, cuando fueron las transferencias a las comunidades autónomas de impuestos de sucesiones, transmisiones y demás, pues pasé yo voluntaria a esta delegación, que la pusimos en marcha también. Fuimos 17, después ya hay un montón. Y bueno, después de ahí pasé a Muface, porque yo pedí un destino en Muface, me quise trasladar otra vez al Estado, en vez de la comunidad autónoma, me volví al Estado otra vez, porque mi sitio era el Estado. Y ya en Muface es donde ya me jubilé, allí encantada. Qué barbaridad. O sea, que toda tu vida dedicada a eso, al Estado, a la autonomía, al servicio público. Al servicio público, a trabajar en Muface muy bien. Fueron los últimos años estupendos allí y me jubilé voluntaria, en un momento que mi hija necesitó, porque bueno, eso ya lo contaremos en otro momento. Exactamente. Y bueno, pues es el momento para yo jubilarme y para poder estar con mi hija y con mis nietos. Qué bien. ¿Y cuántos hijos tienes, por cierto? Tengo una hija y un hijo. Ajá. La niña es mayor, se llama Patricia, y el hijo es menor, se llama José Carlos. Ajá. ¿Y nietos? Son los dos médicos. Tengo nietos cuatro. ¿Cuatro nietos? Tres nietos y un nieto. Qué bien. Precioso. No lo pongo en duda. Los niños más bonitos del mundo. No lo pongo en duda. Las más guapas, es verdad, sí. Son muy lindas. ¿Y qué recuerdas de tu época laboral? ¿Tienes buenos recuerdos en las diferentes ubicaciones que has contado? Estupendo. Yo... Estupendo. El primer destino que fue la Abogacía del Estado. Yo estuve encantada, vamos. Bueno, yo fui feliz, aprendí mucho y como era todo tan nuevo y tan novedo. En la primera vez que yo ganaba dinero. Y bueno, pues muy bien. Sí. Y después en la Junta de Andalucía también porque fui a poner en marcha un proyecto que nacía en ese momento porque se hacían las transferencias de ciertos impuestos. Imagino que arrancar con todo eso tuvo su laboriosidad, ¿no? Claro, claro, claro. Poner eso en marcha había que hacer de todo. Lo mismo estaba en intervención que en tesorería, que en cajas se hacía falta. O sea, que no... Oye, y cuando tú le decías a alguien, yo soy funcionario, ¿dónde trabajas? En Hacienda. Uy, qué susto. Verías caras de descomposición. Sí, sí, la verdad que sí. No sé, a mí me da cuando me llega, ya tengo una carta de Hacienda, me asusto. Me asusto. Pero vamos, que no pasa nada, que en Hacienda es otro sitio como otro cualquiera. Pues sí, es que en definitiva somos todos. Pues claro. Es lo que decía el eslogan, ¿no? Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. No nos engañamos, ¿no? Hacienda somos todos. Oye, ¿y has vuelto a la alpujarra alguna vez? Tengo, tengo yo una casita allí pequeña. No me digas. Cuando queráis, allí hago yo unas migas, cuando queráis. Qué barbaridad. Sí, es pequeña pero muy acogedora, sí. Qué bien. Sí, sí. ¿Y te pierdes de vez en cuando allí? Cada cien de semana que puedo. Mira. Allí a estar debajo de los castaños y en el río y en esos sitios, sí. O sea, es tu paraíso aquello, ¿no? Pues sí, sí. Es un relaje estupendo. Qué bien. Bueno, y aparte de tu trabajo como funcionaria, has tenido muchas pasiones, muchos, que ahora se llaman hobbies, ¿no? Aficiones. Pues sí, el estar en las asociaciones ha sido uno de mis caminos. Bueno, por circunstancias también, porque, claro, yo ya he dicho, tengo dos hijos. Sí. Mis hijos empezaron en el Colegio del Milagro, porque yo vivo en la Plaza de San Pedro, y era el colegio que más cerca podía pillar. Sí. Y bueno, en el momento en que mis hijos entraron al colegio, yo entré en la Asociación de Padres, porque también de alguna forma me lo solicitan las monjas del colegio, y bueno, pues ahí estuve, pues hasta que mis hijos pasaron a la Salle, cuando terminaron, sobre todo mi hija, cuando terminó la enseñanza básica, pues pasó a la Salle, y pasé a la Salle con ella, y cuando llegué a la Salle, pues los frailes de la Salle me dijeron a la Asociación de Padres. Bueno, en el Milagro terminé siendo la presidenta de la Asociación. Ajá. Y en la Salle, cuando llegué, pero yo al principio, no quería ya, digo, yo me voy a dedicar a otra cosa, no quiero yo ya meterme más aquí. Cuando me pidieron los frailes que tienes que entrar en la Asociación de Padres, pues vale, yo entro, pero yo prudente y tranquila. Pero estando allí ya, nada más empezar, y hay una asamblea para nombrar a la Junta Directiva que tocaba aquel año. Y te cae. Y caigo, claro, me meten en la Junta, pero es que a los pocos meses de estar allí, el presidente lo trasladaron a Málaga, porque trabajaba en Cajamar, bueno, en un banco. Y me dice, pues tienes que ser tú la que te quedes con la presidencia, bueno, a mí me entró un poco de escalofríos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que sí, pues... Pero eso dice mucho de tu vocación de servicio, ¿no? Yo me siento feliz haciendo esto, estoy contenta, estoy bien, yo pienso que se hace una labor. Yo decía, mis hijos están aquí, yo quiero lo mejor para mis hijos, y donde estén mis hijos yo voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad, si así me lo piden, pues para que esto sea el mejor sitio para mis hijos y para los demás. Y allí estaba hasta que mis hijos salieron a la universidad. ¿Y después qué fue de ti? Pues bueno, ya estando dentro del colegio, en la Salle, estando en la asociación, mis hijos ya salieron a la universidad, tanto mi hija Patricia, como mi hijo José Carlos... Y lo normal es que allí no había AMPA. Sí, había AMPA en la Salle, claro. No dijo en la universidad. Allí no. Porque si yo también la preside. Sí, eso, que me pillé un poco lejos porque mi hija se fue a Granada y luego mi hijo a Cádiz, o sea que... Y bueno, pues ahí ya, alguien también de la misma asociación, dijo, oye, allí en el barrio, ¿por qué no podemos montar? Ya sabíamos que había otras asociaciones. ¿Por qué no hacemos algo que nosotros podemos apoyar? Y pues venga, vamos, vamos a hacerlo. Y se fundó el foro, el foro Almería Centro, que no era yo la primera en entrar. Yo entré de las primeras, soy fundadora, pero ya había otra gente pensando en eso. Entre otros, pues Andrés García Lorca, por ejemplo, que fue el primer presidente de esta asociación. Que yo cogí la presidencia cuando Andrés ya fue subdelegado del gobierno, ya no podía compaginar nada, nada más que su función principal. Y ya pues dice, oye, Rodria, pues te toca a ti. Y digo, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé decir que no. Y desde entonces hasta ahora estamos trabajando. Y es algo que te, me imagino que te llena, ¿no? Cuando sigues ahí y sigues sirviendo a los demás, en este caso a través del foro, es porque te sientes reconfortada. Yo me siento cómoda y además me rodeo de gente estupenda, que son todos muy buenos. Que tengo una junta directiva, somos 13, y la verdad que son extraordinarios. Hoy tenemos junta directiva. He tenido que retrasarlo un poco por venir de aquí, pero cuando salga de aquí me voy a la junta. Una junta directiva, que por cierto, como anécdota, se realiza al aire libre, en la Plaza Vieja. Ahora mismo sí. Y todos de pie, ¿eh? Y todos de pie. Y como un metro por medio, para que no haya problemas de... Para respetar las normas. Claro, claro. ¿Y señor? Sí, pero hay que tener, porque claro, nosotros en el año de pandemia, que todo esto es muy paralizado, nosotros hemos seguido haciendo trabajos en distancia y comunicándonos, siempre hemos estado comunicados. Y hemos seguido haciendo, fruto de esos trabajos que hemos hecho en el tiempo que hemos estado un poco paralizados por la pandemia, ahora, de ahora hasta diciembre, estamos haciendo cosas. Como la presentación del libro, el sainete, obra de teatro, y lo estamos organizando para tener programas de ahora hasta diciembre. Que hoy lo vamos a comentar, lo vamos a aprobar para que gusten hasta, y de ahora hasta diciembre, porque claro, hay que pedir una serie de espacios para poder desarrollar esto. Hay que pedir espacio, queremos la Alcazaba, queremos el Museo de la Guitarra, queremos el Teatro Apolo, queremos mil sitios. Y para eso necesitamos ir pidiéndolo por escrito para que se nos conceda y tener ese espacio ya reservado. Hoy lo aprobaremos y ya empezaremos a trabajar para coger los espacios. Y estamos felices todos, la verdad que todos nos lo pasamos muy bien y es un trabajo muy gratificante, la verdad que sí. ¿Y haces también teatro? Teatro sí hacemos, claro. No digo tú como actriz. Yo organizo. Bueno, somos todos aficionados, o sea que si falta alguien en algún momento, una cosita que sea muy corta, pues si hay que hacer eso, se hace. Pero vamos que yo organizo, yo presento, yo estoy con ellos, yo hago de apoyo técnico el apuntador y bueno, pues ahí hacemos todos de todo. Qué bien. Somos aficionados y lo pasamos bien. Oye, ¿y tu familia cómo ha llevado eso de que tú seas una persona tan activa y tan comprometida con la sociedad? Mi familia ha encantado todo, mi marido es un encanto, gracias a él puedo hacer mil cosas, porque es lo que yo no hago en la casa, lo suple él para que yo pueda estar haciendo esto, ¿no? Y mi hijo me dice, mamá, estás loca, pero bueno, pues ya está, pero ese de estar loca es muy cariñoso. Porque tengo dos hijos que son dos tesoros, los dos médicos, no quiero decir que por esto sean tesoros, son tesoros antes de ser médicos. Y bueno, yo creo que también hacen una labor a la sociedad importante, así que los dos son muy lindos y quiero decir yo, son mis hijos. Son preciosos. ¿Tú eres satisfecha de esta labor que realiza, de estar siempre sirviendo a los demás, sirviendo al público? Pues yo creo que es una labor muy gratificante y que es bueno servir a los demás, porque a la vez que tú sirves a los demás, siempre lo que rebota para ti es bueno, siempre. Cuando estás a agresividad, seguro que te va a rebotar lo mismo. Fíjate que ahora estás jubilada. Sí. Y en vez de dedicarte a descansar, en vez de dedicarte, pues, no sé, te iba a decir, ir a ver las obras, como hacen los jubilados habitualmente, tú no paras. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, para ver museos, para pasear por el campo, para todo, hay tiempo para todo. Y luego ya te digo que si te acompaña un equipo de gente como el que yo tengo, vamos, es que hay que quitarse el sombrero. Bueno, es que todos están dispuestos a lo que sea y siempre organizamos, venga, vamos, venga, vamos. Y este es nuestro lema, vamos, venga, que somos capaces. Qué bien, ¿no? Y se hace lo que, claro. Y la gente se lo pasa bien. Nosotros cuando hacemos este sainete que hicimos cuando presentamos el libro de los hermanos Álvarez Quintero, Sangre gorda, pues, ¿qué te partes? Es que te diviertas nada más ensayando, organizándote, te lo pasas de miedo. Y la gente, cuando tú ves que eso que tú estás haciendo a la gente le supone una sonrisa, pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Qué bien. Es estupendo. Qué bien. Oye, qué maravilla, ¿no? Y qué bien que sigas activa y que seas con grandes proyectos y con ideas de llevarlos a cabo. Y que además, como tú bien decías, que tengas ese equipo alrededor que te ayude y que haga posible todos esos proyectos. Exacto. Exacto, porque yo, es verdad que yo soy la presidenta, yo doy a veces la cara, pero sin ellos no sería nada. Aquí el equipo es lo que vale. El equipo es lo que funciona. Una persona individualmente llega hasta donde llega, pero más no. Y el equipo sí. El equipo sí llega. Pues fíjate, aquella niña que nació hoy en Laroles. Fíjate. Fíjate ahora. Ahora, o sea, una abuela loca. Una abuela. Mis nietos se parten también. ¿Sí? Sí, sí, están muy contentos. Son muy lindos. Ven que su abuela está en el ajo, ¿no? Sí, la abuela está en cualquier cosa y ellos se lo cuentan a sus amigos y dicen, no, no, si mi abuela es capaz. Los llevo a los teatros, los he involucrado mucho en todos los teatros que hacemos, los involucro a ellos también. Cuando hicimos Jairán en la Alcazaba, que lo hicimos varias veces, el año que celebramos el milenio del nacimiento de Almería, pues representamos Jairán en la Alcazaba dos veces, una vez con 500 y pico personas y otra vez con más de 600, que lo contaba el control que hay en la entrada. Nosotros no lo contábamos, sabíamos que había mucha gente, pero... Y ellos estuvieron, mis nietos actuaron también, actuaron. Cada uno tenía un papel y estuvieron allí. Sí, o sea que muy bien. Qué bien. Oye, pues, Elodia, muchísimas gracias por habernos visitado una vez más. Gracias a ti. Por contarnos este cachisco de tu vida o estos cachiscos de tu vida. Pues cuando quieras otro día vengo y te cuento el resto. No, lo que pasa es que tampoco queremos meternos en demasiadas intimidades, ¿no? No, no, pero si yo ya... Yo digo lo que... Un poco así a grandes rasgos. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Hemos conocido a una mujer que, bueno, pues que nació para dedicarse a los demás y para servir a los demás, ¿no? ¿Eso se lleva adentro? Eso es... Sí, pero además que disfrutes haciéndolo, que no es un sacrificio. ¿Sabes? Que no decís, bueno, ¿y qué trabajo estás haciendo? Pues no. ¿Hay que dar tu premio? Pues no. El premio ya lo tengo todos los días haciendo lo que hago. O sea que no... El premio está. Cada vez que haces algo, está el premio porque lo ves en los demás, que te lo agradecen, ¿no? Así que... Dígate que hoy eres protagonista de nuestra sección dedicada a los mayores. Pero mayor por qué lo pone el DNI, pero solamente por eso. Yo eso digo yo... Yo a veces me he preguntado, ya me lo pregunto hace tiempo, ya no porque ya me he acostumbrado. Digo, ¿por qué será que mi cabeza va por un sitio y mi cuerpo por otro? ¿Cómo puedo yo hacer para que compaginen las dos cosas y vayan las dos al unísono? Porque la cabeza por un lado y el cuerpo, esto no puede ser. Es difícil, es difícil eso. Sí, sí, la cabeza... En mi cabeza no hay más de pocos años en el cuerpo, pues lógicamente los que tengo. Eludia, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Para hacer como siempre. Y nada, que vaya bien la reunión y que se apruebe todo. Pues yo espero que sí, yo creo que sí. O sea, que estaremos para contarlo. Yo creo que sí, porque antes lo comentamos, ¿sabes? Antes de aprobarlo. Oye, mira, vamos a hacer esto y aquello y va a ser así a salte, ¿te parece? Pues yo creo que sí, luego ya, pues nada más que se plasma en el acta y ahí está, para la historia. Perfecto. Para otros diez años, ahí está para otros diez años. Otros diez años más, dijimos de vernos cuando se publique el siguiente libro. Hombre, claro, por supuesto. Nos veremos antes, nos veremos antes. Yo creo que sí, yo espero que en cada hora de las que vayamos a hacer, yo te llame y digo, Alfredo, vente. Exactamente. Y tú te vengas. Venga, o sea, es verdad. Vale. Llámame. Muy bien. Espero tu llamada. Puedes estar seguro que te voy a llamar. Gracias, de nuevo día.